Volvemos a la parroquia San Juan Bautista. Seguimos compartiendo este diálogo con el Padre Goyo. La intensa apertura de esta comunidad de San Juan Bautista hacia la comunidad que se vio reflejada, entre otras cosas con la presencia de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes, un día domingo, con unas charlas sobre la comunidad aborigen también. Sí, este año, cada año solemos realizar charlas donde convocamos, y en este sentido agradezco porque los profesionales demuestran total disponibilidad. Hemos hecho una serie de charlas, una de ellas es sobre la propiedad aborigen, el doctor Alfredo Kundon, que vino con su equipo y con sus alumnos de la facultad, donde se entregaron los certificados de asistencia y se aprovechó para hacer una campaña solidaria de alimentos y ropas. Además, estos alimentos y ropas, parte de ellos yo llevé al barrio Tova, una escuela en resistencia, y otra parte llevamos a la iglesia de San Francisco Solano, donde está el grupo Buen Samaritano que se dedican a llevar la cena a la gente que no tiene casa. Y esa noche estuvo repleto el templo, muchísima gente, muchísimos jóvenes. Otra de las charlas que tiene que ver con el año de la vida fue el tema del aborto. Vino el doctor Revidati también a dar una hermosa charla, asistieron muchos jóvenes. Y hemos presentado la orquesta sinfónica, me han propuesto para venir a hacer una presentación, donde fue algo maravilloso. Donde estuvieron, claro, al estar la orquesta sinfónica y al ver gente mayor, se ejecutaron, se presentaron algunos temas propios para ellos, otros temas así más de tipo folclórico. Y fue una respuesta masiva también a esa presentación de la orquesta sinfónica. Fue muy positivo realmente todo. Las misas en esta parroquia San Juan Bautista, a pesar de ser comunitarias, cada sábado o cada domingo tienen destinatarios muy especiales. Y me gustaría que haga un detalle de cada una de ellas. Sí, en primer lugar las misas de los fines de semana tratamos de separar, porque separar de acuerdo al auditorio, es decir, los sábados normalmente vienen personas mayores o algunas familias, donde al tener este tipo de auditorio, el mensaje es el mismo, pero apropiado a ese tipo de personas, con un lenguaje adaptado a ese auditorio. Lo mismo el domingo a la mañana. Los domingos a la mañana tenemos la misa a los niños, donde el lenguaje obviamente está destinado para los chicos. Este año lo que hicimos, una de las cosas que hicimos es la representación del mensaje con títeres. Una de las cosas que hicimos. A veces los chicos representan el evangelio que se lee. A la tarde, los domingos tenemos dos misas, una a las 6 y media de la tarde. Una misa más bien cortita, porque tengamos en cuenta que las familias, ustedes, tienen sus responsabilidades. Se celebra la misa y se da un mensaje muy corto en esa misa. Y a las 20 la misa para los jóvenes, que se extiende un poco más. Ahora bien, cada fin de semana está destinado también para ciertas intenciones. Así tenemos, por ejemplo, el primer sábado del mes, tenemos para los socioprotectores de la comunidad. El primer domingo para los jóvenes, la misa a las 20. Y profesionales, hacemos el primer domingo cada mes. El segundo sábado, y esto quiero recalcar, insistir más bien, como veníamos anunciando y lo hacemos hasta ahora, aquí celebro la misa para los padres que estuvieran viendo y que han perdido un hijo. Una experiencia muy fuerte, acompañarle en el camino del dolor. Entonces, el segundo sábado, a las 20 horas, los padres que perdieron a un hijo, vengan acá. Les bendecimos, le hablamos, le damos un mensaje de aliento, de esperanza. Queremos acompañarlos. Es una experiencia muy linda, muy fuerte también para los padres. Y que cada mes se van sumando. Este es el segundo sábado de cada mes. Y también tenemos el tercer sábado, que solemos tener en cuenta a los enfermos. El tercer domingo rezamos por los abuelitos, en la misa a las 6 y media en algunas ocasiones. Y el tercer domingo también rezamos a nuestra señora María de la Dulce Espera, donde le bendecimos a las mujeres que esperan dar a luz. Se le entrega un presente siempre, ¿no es cierto? Y también el cuarto domingo, que es un domingo más bien de tipo libro, realizamos algunas actividades dentro de las celebraciones. Por ejemplo, en esos domingos bendecimos a los novios, a los que van a rendir, a los que van a recibirse. En la misa ayer hicimos un sorteo entre los jóvenes. Se les dio un numerito así como para alentarlos, y se les entregó, se sortearon elementos de estudio propios que ellos usan para sus carreras, sus estudios. Así que, si bien la misa es del domingo, la del precepto, pero dentro de esa misa tratamos de abarcar, digamos, a la totalidad de la comunidad con estas intenciones.